En Ogaviria, el Colibrí del Sol inició el calendario 2021 con la participación TRTNS Trail 2021, carrera de 22 kilómetros que si bien no es de los recorridos acostumbrados para el atleta, como siempre hizo sus mayores esfuerzos para ser protagonista y así lo hizo al cruzar como primero en la categoría de 50 años. Bueno, yo me ubiqué en el cuarto puesto de la general y fui primero en la categoría de 50 años con un tiempo de 51.15, creo que fue. Entonces yo creo que vamos bien para ser la primera y teniendo en cuenta que la carrera era muy corta y se hacía más difícil para nosotros. El joven Ovidio Velázquez demostró la capacidad y la resistencia para ir detrás de corredores nacionales y olímpicos, llegando a la meta de tercero, siendo esta la primera media maratón en montaña que le ha traído más oportunidades como nuevos patrocinadores e instructor. Pues la verdad nos lleva muy buenas sensaciones desde acá ahorrado porque dos horas antes de salir de acá para el municipio de Caldas me corté la rodilla. La idea era como realizar la carrera caminando, llegué a Caldas echando sangre, pues en el transcurso de la noche me fui mejorando y ya el otro día amanecí mejor y ya me enfrenté a grandes rivales. La idea es seguir compitiendo, seguir entrenando, seguir mejorando y algún día poder representar a Colombia en un mundial o en un olímpico. El profe Tim Cardona nos brindó la mano, nos va a colaborar con la parte de entrenamiento y para nosotros la verdad es emocionante, es algo gratificante. El punto de partida y la línea fue en la pista atlética del Estadio Municipal de Caldas, Luis Fernando Montoya Soto. La salida prevista fue a las 8 de la mañana con la participación de 200 atletas de montaña. La siguiente competencia es una de las más exigentes de Colombia, la carrera al Cerro Quitasol de Bello, Antioquia, la cual se disputará el próximo 27 y 28 de febrero.